Bueno, buen día. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con temas más teóricos, decíamos recién. Básicamente con cómo se construye la intervención desde marcos teóricos. Básicamente vamos a tomar dos. Uno es bien histórico, que se remonta a fines del siglo XIX, pero que está muy presente en la actualidad, incluso forma parte del segundo marco teórico que vamos a ver. El primero es el positivismo, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico solamente, sino desde el punto de vista de la aplicación, desde el punto de vista de las ideas, y sobre todo cómo dialoga con el presente. La idea es esa, si no sería otro tipo de encuentro. Y cómo se construye en la singularidad el positivismo en la Argentina. El positivismo argentino es muy potente, es uno de los positivismos más, digamos, con mayor fundamento teórico. Y el positivismo fue una corriente de pensamiento mundial, que tuvo sus detractores, pero era fuertemente hegemónica en todo el mundo. En América Latina el positivismo tiene toda una historia también. En el caso de la Argentina, como decíamos recién, tiene una importante saga de autores que me gustaría comentarlos uno por uno. Por ejemplo, José Ingenieros, que seguramente lo conoce, es un autor que uno lo puede tranquilamente ubicar en la mayor parte de su obra como un pensador positivista. Y autores que son contradictorios, porque José Ingenieros, por el lado socialista, pero por el lado conservador. Es un poco... El positivismo argentino también tiene en parte esas contradicciones. Hay un positivismo chileno, hay un positivismo mexicano, y son diferentes a los que cada país es como que construye un positivismo diferente. Si bien la base es la misma siempre, como los positivismos tienen que ver con los orígenes de los estados-nación, al construirse de manera no exactamente igual un estado-nación que el otro, el pensamiento positivista también es diferente. Fíjense, por ejemplo, como para empezar a conversar, que si uno mira la bandera brasileña, dice orden y progreso. Y orden y progreso son dos consignas positivistas. Que no tuvieron tanta presencia en la construcción del Estado-Nación argentino. El Estado-Nación argentino estaba más presente en el orden que en la idea del progreso. El progreso era como algo que venía por definición, o sea, naturalmente, a partir de la organización del país, como país vinculado al mercado mundial, desde su fisonomía agroexportadora. O por la razón o por la fuerza que está en el escudo chileno, también tiene que ver con la importancia de imponer las ideas positivistas. O sea, que el positivismo está muy presente, digo, en el origen de los Estados-Nación. Incluso hay como cierta, no sé, disputa en términos que uno dice por qué la bandera brasileña es verde y amarilla. Y uno dice, bueno, tendrá que ver con lo verde de Amazonas y lo amarillo del sol, lo primero que a uno se le ocurre. Y verde y amarillo también son los colores insignias del positivismo. O sea, que la construcción del Estado brasileño es fuertemente positivista. Entonces, más allá de esto, que son datos históricos y anecdóticos como para empezar a pensar y a plantear el tema, sí, digamos, aparecen los autores y aparece la línea de pensamientos, y la idea de hoy es conversar un poco sobre el positivismo argentino. Y después de esto, vincularlo con otra corriente de pensamiento, que es el funcionalismo. Y el funcionalismo, si bien uno podría poner el pasado, es una corriente de pensamiento que está muy presente en el formato de las instituciones, por ejemplo, en la lógica de las intervenciones, no solamente dentro del campo del trabajo social, sino, digamos, en la medicina, en un tipo de psicología. La psicología no psicoanalítica es fuertemente funcionalista. La psiquiatría dinámica es fuertemente funcionalista. Incluso la definición de la OMS de salud es funcionalista. Esa que nos enseñan en la escuela primaria y en la secundaria, que creo que ya en la universidad no tiene sentido ni valor. Esa salud como completo, estado de bienestar físico, civil y social, y no la mera ausencia de enfermedad. En el campo de la salud mental, esa definición es de 1948. Es cuando el funcionalismo está empezando a tener mucha fuerza a nivel mundial como corriente de pensamiento, sobre todo dentro del mundo capitalista. El funcionalismo es una corriente de pensamiento que se puede vincular con Talcott Parsons, que es un autor estadounidense, pero que se forma en Europa. Se forma con ideas de Durkheim y ideas de Weber. O sea, la formación más fuerte que tiene este autor es europea. Y en la década de los 50, años 51, 52, la OMS define salud mental, y define salud mental como adaptación. Entonces, toda la idea de función-difunción que conversábamos recién con respecto al tema familia, por ejemplo, y toda la cuestión de formas de intervención que tengan como fin último o meta importante la adaptación, también dialogan intensamente con el funcionalismo. Esa definición fue fuertemente criticada, sobre todo en nuestro país, sobre todo en la Argentina, prácticamente ni se conoce por eso, de tanta crítica que recibió. En los 50, por parte de Pichón Rivier, por ejemplo, que ya era un pensador importante, y después toda la saga de autores del campo de la salud mental argentina, como Pavlovsky, por ejemplo, o como Bauleo, todo ese tipo de autores son fuertemente, o Mari Langer, son autores que son del campo de la salud mental, que hicieron mucho en el campo de la salud mental, que criticaron siempre la idea de adaptación. Entonces, de eso se trata un poco, trabajar un poco cómo la idea de adaptación, desde el punto de vista del positivismo, y desde el punto de vista del funcionalismo, como ejemplo, dialoga con las prácticas, y cómo aparece como un fantasma que está siempre presente, con el cual siempre estamos discutiendo, y marca el formato de las instituciones. Incluso, cuando uno dice prevención primaria, también está hablando en lenguaje funcionalista, porque prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, que sería la nomenclatura que se usa, digamos, en el modelo epidemiológico funcionalista, que se llama de Level y Clark, eso es más para el campo de la salud pública. Son tres órdenes, o tres niveles, de pensar una enfermedad, que tiene que ver, la prevención primaria sería, bueno, cómo prevenirla, cómo promocionar la no aparición de esa enfermedad, que sería la promoción de la salud, la prevención secundaria es el tratamiento, y la prevención terciaria es la rehabilitación. Y esa idea de primaria, secundaria y terciaria, tiene que ver con modelos que son ahistóricos y asociales, y que tienen que ver justamente con la búsqueda de buenas conductas epidemiológicas dentro de la población. Uno podría incluso, un trabajo interesante sería ver el tratamiento de la pandemia y su relación con el funcionalismo. Podemos encontrar mucha relación con el funcionalismo, sobre todo en el discurso, en todo el mundo. Incluso, obviamente, en el discurso de la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo ven? No sé si vamos bien así, ¿les parece bien? Bueno, entonces, me parece que este diálogo, positivismo-funcionalismo, nos marca dos formas de intervención, dos, llamémosle, modelos de intervención, que van a tener una idea de sujeto de intervención, y van a tener también una forma de hacer. Esa forma de hacer va a tener que ver con una idea de construcción de esa llamada normalidad, o ese llamado equilibrio. que va a ser muy criticado por autores como Foucault, como Deleuze, o previamente a Foucault y Deleuze, también por la Escuela de Frankfurt. Y en el caso de la Argentina, también va a haber autores como Korn, por ejemplo, que van a criticar el modelo positivista argentino. Pero son marginales, en el caso de nuestro país. O el texto que seguramente conocen de otras materias, que llama El Estado de la Clase Obrera, ¿lo conocen ese libro? Es un libro de Violet Massé, que es un informe, que es un médico catalán, que viene a Argentina, se radica a fin del siglo XIX, Roca le pide que haga un informe sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces él escribe el informe de la Clase Obrera Argentina, y cuando Roca lo mira, lee el informe, obviamente que lo guarda, lo cajonea durante, queda como escondido durante más de 10 años, 10, 15 años, hasta que ahí sí se puede editar, y lo podemos conocer. Y Violet Massé sería como un autor antipositivista, o sea, dice todo lo contrario a lo que dicen los autores positivistas. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Avísenme si les corten, si pregunten, interrumpan, como siempre, si les parece demasiado teórico, avísen y vamos más rápido. Si hablamos de positivismo argentino, lo ubicamos en el fin del siglo XIX, con la conformación del Estado-Nación, como decíamos antes. Se vincula mucho con las migraciones. Hay ya una idea, si hay un concepto rápido, como para apropiarnos rápidamente, de la idea del positivismo argentino, es la idea de raza. El positivismo argentino es fuertemente racista. Es un racismo bastante peculiar, porque es racista con los propios, es racista con los propios argentinos. Y es racista también con los extranjeros, que llegan a partir de las migraciones. Es decir, el positivismo argentino, por ejemplo, desprecia toda lo que es la herencia, o la tradición hispánica, que la Argentina tiene por haber sido colonia española. Obviamente también va a despreciar la tradición de los pueblos originarios. Y va a hablar de una inferioridad de los pueblos originarios, y va a tratar de fundamentar científicamente esa inferioridad. pero también va a hablar, va a ser fuertemente racista con respecto a los inmigrantes europeos que llegan, porque los inmigrantes europeos que llegan por las políticas que genera ya la generación del 80 y antes la generación del 80, los que llegan son los pobres de Europa, son los europeos meridionales, son los europeos perseguidos por el hambre, digamos, los italianos, los españoles, los que están también perseguidos por razones religiosas o por la miseria, como en el caso de gran parte de la comunidad judía que llega. O sea, la Argentina se puebla de perseguidos, por su hermano, de una manera de gente que se está yendo de países que están agobiados por las guerras, el hambre, las injusticias, las persecuciones políticas y religiosas. Y el proyecto de la generación del 80 era que vengan, lo dice eso, lo dice Alberti, o sea, que es previo a la generación del 80, dice, Alberti dice que esperamos a las viriles razas anglosajonas, que no llegan. O sea, el sueño era una Argentina digamos poblada por británicos, por decirlo de una manera rápida. Una cosa que no ocurrió. Si bien hubo mucha inmigración inglesa, esa inmigración tenía que ver con los intereses ingleses en la economía argentina. Sí hubo mucha migración de irlandeses, porque los irlandeses también estaban escapando del hambre. La hambruna en Irlanda es conocida a nivel mundial, es tema de estudio. La cantidad de millones de personas que mueren de hambre en Irlanda en el siglo XIX es impresionante. La mayoría migran a Estados Unidos, pero una gran parte migra a Sudamérica y ellos también, esa gran parte migra a Argentina y enseguida se ubica en trabajos rurales en las estancias que son producto de lo que se llamó entre comillas conquista del desierto. O sea que, rápidamente, lo digo rápidamente, el componente racista es bastante interesante como para entender el pensamiento de la generación del 80. Y, por otro lado, la conflictividad social. Es decir, hay una fuerte conflictividad social. Si uno mira el siglo XIX está muy presente el anarquismo, el comunismo y el socialismo, yo diría, en ese orden. El anarquismo es fuertemente combativo. El comunismo también, el socialismo es más componedor. De ahí que el socialismo forme parte de muchos gobiernos conservadores y que haya calles en Buenos Aires con nombres de socialistas como Juan B. Justo, por ejemplo. Como repeto, que no tiene calles en la boca. Pero, bueno, Juan B. Justo sería como un ejemplo para todo el país. Juan B. Justo está en todas las calles de la mayoría de las ciudades de la Argentina. Y Juan B. Justo siempre fue un legislador socialista, digamos. Después de Alfredo Palacios que fue el primer diputado socialista de la historia de América. Si vamos a la conformación del positivismo argentino nos encontramos con un concepto que me parece interesante que es el sociologismo biológico. Es decir, plantear que las sociedades evolucionan igual que las especies. Es decir, tomar las ideas de Darwin de evolución de las especies y aplicarlas a la evolución de las sociedades. No sé si soy claro en ese punto, pero es decir, las sociedades van cambiando y entonces hay sociedades que van a evolucionar de una manera y sociedades que van a evolucionar de otra manera. Fíjense cómo esto aparece hoy en la crónica periodística, por ejemplo, cuando se habla de un barrio u otro barrio o cuando se habla del comportamiento de las personas. Incluso cómo se mezclaría esto o se mezcla esto con el aspecto físico de las personas. Y cómo los procesos de estigmatización que tenemos en la actualidad, en el siglo XXI, más de 100 años después de lo que yo estoy relatando, nos marca, digamos, un fuerte componente racial en el prejuicio. El color de piel, la vestimenta, el lenguaje, marcan ya un proceso de estigmatización del cual ya hemos hablado. ¿De dónde viene todo eso? Viene del positivismo. Dialoga con la intervención, yo diría que intensamente dialoga con la intervención porque marca las instituciones y marca las recorridas que esa persona va a hacer por la institución. Entonces me parece interesante que podamos vincular pasado con presente. Por ahí es muy pesado, pero me parece interesante ver que esta idea de sociologismo biológico es como forzar el concepto, pero se lo forzó por estos pensadores. Darwin escribió muy poco sobre la sociedad. Darwin le interesaba las especies, el texto de la evolución de las especies que es lo que crea la teoría de la evolución, que es la que hoy científicamente todos aceptamos como la más valedera, la más cierta, en el sentido de pensar lo que sería lo evolutivo, los cambios que fueron generando diferentes transformaciones en diferentes especies. Se refiere siempre a la naturaleza. Escribimos muy poco, vuelvo a decir, con respecto a la sociedad y incluso él escribe el libro La evolución de las especies, no sé si conocen la anécdota, pero lo escribe ya de grande, porque pone en contradicción a todo el pensamiento religioso, el concepto de evolución de las especies. Y Darwin era una persona religiosa y la que era mucho más religiosa era su esposa, su compañera. Entonces, casualmente él lo publica cuando muere su compañera. Tarda mucho tiempo en aparecer el libro, tal vez por esa razón. Pero bueno, es un pequeño detalle. Y un tema que tiene que ver con la cuestión social del principio del siglo XX y fin del siglo XIX, que se vincula con lo urbano y que es muy del positivismo, es el nacimiento de la criminología. Ustedes ya lo conocen eso. O sea, eso es, uno dice, bueno, ¿de dónde vienen las ideas de Lombroso? Las ideas de Lombroso son ideas que vienen del positivismo. ¿Quién aplica las ideas de Lombroso y Garofalo en la Argentina? José Ingenieros. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar con textos directamente de Ingenieros, no solo la Ingenieros se puede conseguir en cualquier lado, pero es interesante ver los artículos que Ingenieros publicaba en una revista que existió hasta la década del 90 del siglo pasado, o sea, hasta 1990, que llamó La Semana Médica, y viendo los archivos de La Semana Médica, los informes que José Ingenieros hace son muy interesantes, como psiquiatra y cómo meticulosamente utiliza el método de Lombroso, es decir, cómo había un protocolo muy claro en función de cómo debía medirse la cabeza para descalcular la masa encefálica, clasificación de narices, de orejas, de bocas, esto que se dice a veces rápidamente o superficialmente es fuertemente meticuloso, es muy detallado, al punto que los informes forenses que inicia Ingenieros y que siguen los psiquiatras forenses de los principios del siglo XX, son de 30, 40, 50 páginas detallando cada una de estas cuestiones para llegar a la conclusión si la persona tenía potencial delictivo o no tenía potencial delictivo. Y ahí aparecen las contradicciones también y aparecen las diferencias incluso hasta de clase social en términos de cómo se vinculaba clase social con el aspecto en el sentido de que la sociedad argentina ser heredera de la sociedad española es una sociedad fuertemente estamental y la sociedad fuertemente estamental es una sociedad fuertemente racista en el sentido de cómo ordena lo superior y lo inferior según lo racial. Pero cuando había un crimen cometido por alguien de llamémosle de los estamentos superiores ahí aparecían las contradicciones de las clasificaciones lombrocianas. Entonces pero fíjense como en la crónica periodista y en el lenguaje cotidiano y las explicaciones actuales está muy presente eso todavía el aspecto que la persona tiene como dije recién y su vinculación con el delito. Por otro lado también el origen de lo que hoy llamamos niñez que se llama minoridad en ese momento también se vincula con el positivismo. Es decir cuando uno habla del patriarcado no sería de la función del juez desde el punto de vista no me sale la palabra. El tutelaje ¿Cómo? El tutelaje y digamos la hegemonía que el juez todo el manejo de la patria potestad el manejo de una justicia fuertemente patriarcal bueno se origina también en el positivismo en el sentido de una superioridad también de la figura del hombre con respecto a la figura de la mujer también el racismo dialoga con ese tipo de cuestiones eso está escrito no son suposiciones está dicho por estos autores que ahora los vamos a mencionar pero más allá de eso yo diría tenemos el origen de la criminología tal como la conocemos hoy si quieren como ejercicio vean algún programa de crímenes de los que tipo que se yo los que aparecen en el C5N o en Canal 13 o en TN y van a ver como está muy presente la idea del hombro oceano y también el origen de lo que se llama minoridad que hoy llamamos niñez a partir de 1994 con la aprobación de la Convención de los Derechos de Niñez y también la higiene médica se vincula con ese concepto o con esa idea de positivismo si vamos a autor por autor que que uno estaría bueno hacer un pequeño repaso de los autores recién hablábamos de José Ingenieros José Ingenieros este bueno es un autor muy prolífico escribe una enorme cantidad de libros yo creo que son 12 los libros de Ingenieros que están que son como libros tiene un libro que se llama Sociología por ejemplo y el primer párrafo dice la Sociología es una ciencia natural o sea que ahí está la idea de Sociologismo Biológico por ejemplo y José Ingenieros como dijimos recién es el padre de la criminología es el que trae las ideas de Lombroso incluso discute con Lombroso tiene una relación con Lombroso el Ingenieros era un personaje reconocido mundialmente era una especie de estrella de rock digamos donde iba generaba movimiento y donde tenía país que llegaba a país que lo obligaban a dar conferencias y todo esto era lo moderno lo más avanzado en función de cómo entender la criminalidad a partir de los rasgos físicos digamos entre comillas si ustedes quieren mejorando las ideas de Lombroso hay una anécdota que por ahí sirve como para distender un poco esto que puede ser un poco pesado José Ingenieros viaja tiene que viajar a Estados Unidos a Nueva York a dar una conferencia en esa época obviamente se viajaba en barco el barco hace una escala en La Habana en Cuba y bueno cuando Ingenieros baja del barco el barco se queda un día en La Habana es como rodeado por un grupo de científicos cubanos que lo lo empiezan a vitoriar y a saludar y de hecho lo secuestran y se lo llevan al anfiteatro de la facultad de medicina para que dé una conferencia que no estaba pactada o sea ese es el impacto que tenían estos autores a nivel mundial en el sentido que estaban dando una respuesta de cómo resolver la problemática de la criminalidad o sea fíjense la creencia que había en esto que estamos conversando vinculado con el positivismo o sea que en Ingenieros encontramos la cuestión de la criminología la influencia de las ideas de nombroso el nacimiento de lo que llamamos hoy niñez que durante la mayor parte del siglo XX llamó minoridad tiene una fuerte influencia del naturalismo y su obra también tiene que ver con la búsqueda de leyes naturales para explicar los fenómenos sociales es decir él tiene su formación política socialista es un gran lector de Marx entonces lo que toma del marxismo él como que reescribe el marxismo cuando Marx plantea que la sociedad las sociedades se manejan con leyes económicas entonces la deformación si se vale la palabra que Ingenieros hace es que la sociedad se maneja con leyes naturales entonces busca leyes naturales que organizen lo social organizen la sociedad entonces si hay una ley natural hay una familia naturalmente organizada y el positivismo tiene que ver con eso tiene que ver con buscar el origen de una familia natural en función de decir bueno hay un instinto materno por eso la madre tiene que ocupar este lugar hay una idea de niño que el niño va evolucionando por eso el niño tiene que tener este tipo de educación que se organiza según estas diferentes etapas hay una superioridad en la fuerza incluso se discutía en la capacidad cerebral del hombre de los hombres que impedía por ejemplo que justificaba que las mujeres no voten por ejemplo bueno esto es positivismo y esto es más fuerte cuando esa mirada se pone sobre los pueblos originarios o se pone sobre lo que llamamos el interior del país no sé si soy claro en lo que estoy planteando ¿les parece muy cansador esto? sinceramente ¿vamos bien así? ¿seguro? bueno algo esto seguramente ya conocían me parece importante como sistematizarlo bueno ese sería José Ingenieros que bueno estaría bueno algún día hacer un seminario sobre ingenieros yo le tengo tuve la suerte de leer mucho la obra de este autor tengo prácticamente todos sus libros me parece que hay que conocerlos y leerlos son interesantes escribían muy bien incluso este es un autor que en su última etapa si si yo si me permiten una opinión creo que se da cuenta de de que había cometido un error en toda su carrera y no no queda claro cómo se muere algunos dicen que se suicidó y la última etapa de Ingenieros lo último que escribe se aproxima mucho más al psicoanálisis es crítico al positivismo y es como que mira para atrás y ve un poco el efecto de las ideas que había construido pero eso es una opinión personal que bueno algunos textos que hablan sobre la historia de este autor italiano porque en realidad Ingenieros nació en Italia y a los 10 años vino para Argentina generó nuestro país y es un autor que creo que es respetable más allá que uno no comparta sus ideas o gran parte de sus ideas es muy interesante y muy prolífico como eran todos estos autores positivistas tenían esa capacidad de todo el tiempo polemizar y todo el tiempo escribir todo el tiempo estar presentes en los textos eso también es punto de discusión pero bueno sería un día algún día haríamos un seminario sobre Ingenieros otro autor vamos a otro es este también conformador del positivismo argentino es Carlos Octavio Bunger que seguramente conocen ustedes conocemos todos a Mario Bunger que murió hace poco el famoso autor de la ciencia de su método un epistemólogo que murió con más de 100 años tenía cuando murió hace poquito Carlos Octavio sería como el tío de Mario bueno Carlos Bunger plantea directamente que la raza tiene que ser depurada que hay necesidad de que se depure la raza que lo peor que nos pasa el problema argentino tiene que ver con la herencia indígena y la herencia española entonces lo mejor es depurarla depurando ¿cómo se depura? mezclándola y que también la depuración sea de una manera natural es decir que si avanza la tuberculosis y avanzan las venerias y avanzan las enfermedades que preocupaban en ese contexto bueno bienvenido porque eso también habla de un ciclo evolutivo un ciclo natural y eso evoca esta idea de que mueran los que tienen que morir que alguien dijo Mauricio Macri dijo cuando empezó la pandemia en ese caso Janina pregunta ¿cómo se llama el autor? Carlos Octavio Bunger así como te lo estoy pronunciando Bunger con G bueno plantea esta cuestión o sea como es bastante fatalista con respecto a la Argentina y bueno plantea que la raza debe ser depurada y que que también lo racial influye sobre la sobre lo psicológico es decir que la el comportamiento que sería la visión psicológica de ese contexto se vincula con la raza es decir las razas inferiores son naturalmente poco propensas poco propensas al trabajo ¿me explico? entonces se dice bueno el clima pero fundamentalmente el componente el componente racial hace que en Santiago del Estero por algún ejemplo trabaje menos que en Buenos Aires fíjense como eso está puesto todavía en el imaginario colectivo o sea esto que se afirmaba que esto es lo que discute vía en el informe sobre la clase obrera porque cuando vía va con estas ideas a corroborar estas ideas y se encuentra con que incluso lo dice textualmente estas personas son tremendamente trabajadoras trabajan jornadas de más de 10 horas de 12 horas de 14 horas trabajan con 40 grados de temperatura trabajan al sol tienen una gran inteligencia o sea y además se dice todo lo contrario a lo que dice toda una generación de pensadores y por eso el informe quedó cajoneado diríamos olvidado Roca obviamente no lo iba a publicar pero por suerte lo tenemos incluso está la versión completa yo tengo la versión completa y la versión completa se consigue creo que se puede conseguir en PDF eso podríamos averiguar yo la tengo en libre la versión completa del informe de Beret Masse que es muy interesante porque le da como también argumentos a todo el movimiento sindical lo que dice Beret Masse yo lo tengo profe perdón en PDF que lo tengo en PDF al informe ah lo tenés en PDF puede ser que eran dos partes grandes son dos tomos sí son dos tomos el completo son dos tomos y hay una versión que es una versión resumida que publicó el Centro Editor de América Latina hará unos 20 años pero el completo son dos tomos grandes que publicó Gediza yo creo que vale la pena mirarlo por lo menos ojearlo y encontrarnos bueno nunca había un pensamiento disidente bastante fuerte en ese sentido que no quedó en la nada no quedó perdido no quedó en el archivo no quedó en la cuestión del historiador porque en ese contexto ya que nombraste el libro empieza a haber un pensamiento disidente con respecto a la generación del 80 y con respecto al positivismo que Villelet-Massé tiene la gran ventaja Villelet-Massé es un personaje impresionante entre paréntesis tiene la gran ventaja de hablar del presente pero también los que van a criticar el pensamiento positivista lo van a hacer desde la historia y ahí aparece el revisionismo histórico ahí aparece Adolfo Saldías que también es un autor de esa época que va a corroborar digamos todo esto y se encuentra cuando ve los archivos se encuentra con que es todo diferente desde el punto de vista histórico de cómo se está enseñando la historia pero no sé si quieren les podemos compartir podemos hacer este si les interesa hay un documental muy muy interesante que es la vida de Villelet-Massé Villelet-Massé era médico viene a Argentina y dice pero bueno yo para si me voy a radicar en Argentina voy a trabajar en Argentina tengo que conocer las leyes argentinas y estudia derecho y se recibe abogado pero después se radica en Córdoba en una localidad que hoy se llama Villelet-Massé y se interesa por todo el tema del riego que era uno de los problemas que tenía en ese lugar y arma un sistema de diques un sistema de construcción de diques o sea que es un personaje de los olvidados digamos que vale la pena conocerlo si quieren podemos Adriana si querés podemos hacer eso podemos ¿cómo te parece? ya que apareció Villelet-Massé que se lo conozca en todo su no solamente en el libro El estado de la clase de orilla en Sociología lo vimos a Dialet-Massé y creo que en ese informe mostraban también que lo habían metido preso porque decían como que las estructuras del dique que había armado no eran sólidas como que lo estaban incriminando me parece y en el informe nos hicieron leer el resumen y el resumen está bueno también porque lo que se criticaba también para justificar que eran vagos era como que tenían propensión al alcohol y qué sé yo como cuestiones así y en el informe él dice como bueno cómo no van a salir a tomar luego si están trabajando mil horas están como súper explotados sí sí pero fíjate que esa propensión al alcohol va a ser explicada desde el punto de vista biológico es decir de vuelta al racismo eso Villelet-Massé no nos llegó a conocerlo pero cuando Eduardo Menéndez estudia proceso de alcoholización en la década de los 70 o sea 50 años después o 60 años porque Villelet-Massé lo que lo que visibiliza es que una persona que está trabajando 14 horas con 40 grados de temperatura necesita reponer hidratos de carbono y el alcohol repone hidratos de carbono de una manera mucho más barata que la comida porque era más barato el alcohol que la comida en esos parajes donde se explotaba a la población pero sí fue olvidado perseguido ninguneados de la academia recién ahora se lee Villelet-Massé en la en la universidad argentina era como muy exótico este esa lectura era como para seminarios paralelos digamos o para cátedras paralelas que tenía muy pocos estudiantes a mí me parece interesante que lo hayas visto en sociología eso y que o sea creo que a nivel de todo lo que está pasando en nuestro país a nivel académico hay como una revalorización de todos estos autores me parece interesante que podamos leer a todos que podamos leer a Villelet-Massé y podamos leer a Ingenieros y que lleguemos a una conclusión pero sí es un autor que va a ser perseguido tuvo un montón de juicios este este sistema de diques no lo no lo termina de hacer por una serie de problemas que le van haciendo porque eran más baratos que los que habían contratado bueno vean el documental si quieren y van a encontrarse con la historia pero estamos hablando ahora hablamos de los positivistas no estamos hablamos de Ingenieros hablamos de Bunge y hay otro interesante que es Agustín Álvarez que que plantea que que el el racismo lo que genera es el fanatismo el problema de la Argentina es el fanatismo somos muy fanáticos fíjense como eso está presente hoy digamos en la crónica periodística del día de hoy lo podemos encontrar y dice por ejemplo la pereza la falta de iniciativa el exceso de vanidad hacen preferir la importancia aparatosa que le da el puesto público a la independencia personal que da el trabajo privado si quieren les repito la frase pero fíjense si no parece dicha por mi ley esta frase y esto lo dice Agustín Álvarez en 1914 hace 106 años si quieren la repito la pereza la falta de iniciativa y el exceso de vanidad hacen preferir la importancia aparatosa que da el puesto público a la independencia personal que da el trabajo privado fíjense que exaltación del liberalismo incluso de la meritocracia si ustedes quieren el emprendedurismo el que elige lo privado no es vanidoso es superior es más inteligente y el otro busca digamos como no tiene iniciativa y tiene mucha vanidad busca ubicarse en el sector público bueno está muy influenciado por Herbert Spencer que es otro autor que bueno yo no quiero cansar con autores pero Spencer es un autor que mezcla sociologismo biológico con liberalismo económico es el autor que más influye en la creación del pensamiento del liberalismo económico argentino o sea mucho más que Adam Smith ojalá hubiese sido Adam Smith el que haya influido sobre el liberalismo argentino porque es el liberalismo de Melconian es muy Spenceriano pero bueno sigamos pensando en autores otro autor interesante para para plantearnos esta cuestión del positivismo y lo van viendo como modelo de intervención esto o sea como forma de intervenir como forma de hacer es decir obviamente que si yo tengo esta visión del contexto tengo esta visión de la otredad tengo esta visión de lo otro tengo esta visión del sujeto de intervención voy a intervenir de una manera bastante rígida por ejemplo vuelvo a ingenieros rápidamente y digo bueno si la minoridad como problema tiene que ver con el componente racial de cada uno de los chicos lo que hay que hacer es encerrar a los chicos hay que internarlos como se hacía como hacía la sociedad beneficencia desde que los capturaban a los 7 años de edad en la calle vendiendo diarios por ejemplo y quedaban hasta los 21 años o hasta los 18 años internados en institutos en esos enormes institutos de menores que tenían capacidad para 2.000 chicos 1.500 chicos 3.000 chicos que pululaban por todo el país no sé si se entiende eso es decir que se propone entre comillas remedio y esta idea de sacar los chicos y que con los chicos hay una posibilidad de hacer algo que va a ser limitado o sea la idea de institución que va a proponer ingenieros incluso otros autores como Ramos Mejía que vamos a ver ahora es bueno que aprendan oficios o sea en esos institutos de menores se cursaba la primaria y los oficios no iban a estudiar la secundaria para después ir a la universidad y las chicas que iban a esos institutos de menores que eran de chicas aprendían tareas cómo hacer las tareas de hogar sobre todo para trabajar en lo que hoy llamamos servicio doméstico entonces hay una captura y hay intervenciones que tienen que ver con esa idea de captura hay un famoso texto de ingenieros sobre la potencialidad criminológica de los vendedores de diarios que eran niños en la ciudad de Buenos Aires en 1908 hace 112 años entonces bueno seguimos con autores otro autor es Ramos Mejía que fíjense no es nombre de un hospital Ramos Mejía era médico y es interesante de Ramos Mejía en el sentido de cómo piensa algo que está muy prendido en el imaginario social que es la idea de masa es decir Ramos Mejía dice cuando la masa se conforma o sea una manifestación imagínense una manifestación los que la integran pierden la racionalidad dejan de pensar por sí mismos es la masa la que piensa por ellos entonces son fácilmente manejables no creo que haya falta hacer muchas explicaciones en función de eso es decir la irracionalidad del conjunto y esto lo dice en un contexto donde hay muchísimas manifestaciones donde hay mucho movimiento crítico de anarquistas sobre todo y de manifestaciones obreras en un contexto muy convocionado como dijimos al principio fíjense como esto se conlleva con el concepto de aluvión zoológico y como se explican las grandes movilizaciones a partir de la irracionalidad como que él trata de explicar científicamente que se pierde la razón y hay una sola conducción de esa masa y esa conducción hace se se apoya en la irracionalidad de las personas a tal punto que cuando lo explica científicamente entre comillas diría yo habla de lo que él llama el hombre carbono es un concepto bastante interesante él dice que cuando nos incorporamos a una manifestación nos transformamos en carbonos ¿se acuerdan algo de la secundaria de cuando cursaban química? un poco se debe recordar pero bueno había un elemento de la tabla periódica que se llamaba carbono eso sí se acuerdan seguramente y el carbono tenía valencia 4 tenía como 4 patitas ¿se acuerdan? bueno el carbono si cada uno de nosotros es un carbono se une químicamente con el otro en términos de hacer un gran organismo químico que va a reaccionar a partir de catalizaciones que son irracionales por decirlo de alguna manera rara entonces todo lo que se vincula con lo masivo va a ser connotado como irracional en el pensamiento de este autor ¿cuál es la solución? la educación y ahí hay una gran coincidencia es decir toda la ceremonia de escolarización que conocemos y que hemos vivido que tiene que ver con el acto que se repite en primero segundo tercero cuarto quinto sexto y séptimo y séptimo grado siempre el mismo acto todos vemos el mismo acto la enseñanza de la historia el uso de uniformes iguales del guardapolvo blanco en realidad terminó igualando pero la idea era homogeneizar que no es lo mismo que igualar planteaban como bueno la salida para estos hijos de inmigrantes para estos hijos de los indios para estos hijos de los gauchos para estos hijos de los de los que queda de lo español bueno es la escuela y la escuela estaba pensada como escuela primaria y nada más incluso el acceso a la secundaria era como una pirámide era muy difícil que un chico que terminase chica que terminase la primaria ingrese a la secundaria y el ingreso a la universidad era creo que el 0,1% o sea que era como imposible bueno disculpen si cansó mucho toda la cuestión esa pero me parece importante que veamos que hay autores que fundamentan cosas que dialogan con el presente entonces podemos pensar en la idea de un modelo que podemos llamar de intervención positivista que tiene como decíamos antes una noción de sujeto que es un sujeto moralmente débil porque es moralmente débil como decía Daniela recién es moralmente débil porque se alcoholiza porque ante su propia incapacidad se introduce una masa y deja que digamos que quien conduce esa masa piense por él es responsable de lo que le está pasando no hay una responsabilidad de la sociedad sino una responsabilidad de la persona entonces si ese es el sujeto de intervención del modelo positivista ¿desde dónde lo fundamento esto? ¿desde todo lo que estuvimos conversando desde hace una hora? ¿y qué idea de intervención tengo? y básicamente voy a tener como idea de intervención la vigilancia el registro y la inspección es decir un fuerte control sobre sobre esas personas y la imposición de modelos de familia por ejemplo retomando algo de lo que trabajaron la semana pasada es decir la idea es que la escuela desde los niños transmita educación a los padres entonces en la escuela no solamente se enseña historia y geografía sino que también se enseña moral y buenas costumbres con la idea de aleccionar a los chicos y con la idea de que ese aleccionamiento se transmita de alguna manera en la casa a nivel de los padres fíjense hasta donde eso no está presente hoy insisto como todo esto sigue estando presente en los imaginarios sociales y como discute con la intervención y como discute con la idea de lo normal y lo anormal es decir que una de las cuestiones de la intervención que todavía no es de trabajo social porque trabajo social no existe en esta época en la Argentina aparece en la década del 30 en esta época la intervención es fundamentalmente médica es encontrar la anormalidad encontrar la disfuncionalidad por eso aparecen los médicos que hacen visitas domiciliarias que son visitas higiénicas en el sentido del higienismo y que van a buscar que la casa esté ordenada van a buscar que los padres estén trabajando que el padre esté trabajando y eso está bueno está escrito está escrito en una enorme cantidad de autores que en algunos están en la bibliografía yo tuve la oportunidad de poder estudiarlos y es realmente impresionante las cosas que plantean que plantea pena por ejemplo que es el nombre de otro hospital José Pena desde el punto de vista de decir bueno cuántos hijos deberían tener ¿por qué tienen tantos hijos? tienen que tener no más de dos porque un buen obrero sabe que teniendo dos hijos los va a poder mantener pero si tiene más no los va a poder mantener y un buen obrero también tiene que aprender que si no hay trabajo tiene que ahorrar para cuando haya trabajo y la mujer de ese buen obrero tiene que saber hacer tareas domésticas para sostener la familia pero además tiene que saber trabajar en algo que sería un trabajo hacia afuera de la casa que fortalezca la economía doméstica de ese hogar y eso se estudiaba se enseñaba en la facultad de medicina y después se enseñaba también en los primeros programas de estudio de los primeros visitadores de higiene de la facultad de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata que es donde surgen digamos más fuertemente las carreras acá en la Argentina con lo que más tenemos a estudiar ¿lo ven? entonces fíjense cómo el positivismo construye un ideal de familia que ustedes vieron la semana pasada cómo construye una idea de disfuncionalidad cómo construye una idea de intervención que es fundamentalmente correctiva pero es una corrección yo diría es una corrección fatalista sé que no los voy a poder corregir no los voy a poder corregir del todo es como vuelvo al ejemplo del video que vieron muchas veces que es el de César González cuando el juez le dice vos sos un pibe chorro y vas a ser siempre vas a ser un pibe chorro está repitiendo ese juez está repitiendo este modelo positivista del cual estamos discutiendo o sea que en el fondo la la percepción y la idea positivista es fuertemente fatalista con respecto a la Argentina el futuro de Argentina ya está hipotecado porque racialmente es hipoteco y fracasamos en los inmigrantes que trajimos y fíjense si no hay un fatalismo en Argentina piensen en no sé piensen en Jonathan Biale piensen en Feynman piensen en en cómo esos comunicadores sociales todo el tiempo hablan de la fatalidad argentina de los inferiores que somos y cómo esto no es una construcción de una locura digamos sino como esto tiene una historia de construcción discursiva siguiendo digamos el pensamiento Foucaultiano muy pero tremendamente fuerte que incluso construye las instituciones las instituciones se construyen en esta lógica el diseño de la arquitectura de la institución tiene esta lógica el diseño de las aulas de las escuelas tiene esta lógica no sé seguramente conocen ya no hay escuelas así pero las viejas escuelas que tienen los bancos atornillados al piso no las tienen por una cuestión de higiene o por una cuestión de organización lo tienen porque tienen que estar separados mirando un solo lugar hasta el color del pizarrón plantea el positivismo la tarima donde tiene que estar el profesor plantea el pensamiento positivista todos esos pequeños detalles como decíamos antes de Lombroso también atraviesan las instituciones entonces para decirlo de una manera rápida evitamos instituciones que están construidas con esta lógica y por lo que construyen como los escenarios de intervención los escenarios de intervención pero fíjate por ejemplo la separación de salas y la lógica de separación de salas que tiene un hospital tiene que ver con esta lógica también tiene que ver con la lógica de la debilidad y la fortaleza con la separación por seres es como todo el tiempo es un camino un paciente ingresa por guardia pasa a la sala pasa a hospital de día le damos el alta o al ambulatorio es como que ahí está la carrera que tiene que hacer de dispositivo en dispositivo la evolución de su cuadro digamos bueno eso en salud pública funcionalista se llama la evolución de la enfermedad claro fíjense ¿por qué ingresa la guardia? porque está en situación de anormalidad ¿cuál es el sentido de la intervención? el sentido de la intervención es volverlo a esa normalidad todo el equipo va a trabajar los equipos van a trabajar para que sea normal en función de qué sería de esta adaptación que definía la OMS en la década del 50 esa búsqueda de lo normal en términos de quién define qué es lo normal que hoy está muy puesta por suerte está muy puesta en cuestión bueno es fundacional de nuestras instituciones y también a nivel mundial yo les dije empezamos por ahí el positivismo era una corriente de pensamiento hegemónica a nivel mundial no solamente en nuestro país si como dije al principio hay diferencias de país en país insisto si hay una característica que tiene el positivismo argentino es su componente racista lo racial y también lo hegemónico lo vinculado con un con una con un sector social con una clase social que es la que se cree dueña del país que se sigue creciendo creyendo dueña del país que es la oligarquía terrateniente o sea trabajan en función de la oligarquía terrateniente si bien no son de la oligarquía terrateniente salvo Bunge de todos los que nombré los demás no los demás son ya de una burguesía que empieza a crecer que tiene que ver con inmigrantes que que les va bien como le fue bien al padre de José Ingenieros o de familias importantes Bunge y también el caso de Ramos Mejía cuando dice su apellido tiene que ver con la creación del partido de la matanza digamos que no se llama Ramos Mejía por una historia que tiene que ver con una matanza de españoles que hubo en el siglo XVIII pero bueno esa es otra historia estamos hasta acá entonces estamos con una forma de histórica en el sentido de decir bueno una idea del sujeto un marco conceptual una modalidad de intervención y decíamos un sujeto que es moralmente débil que es anormal como decíamos recién su debilidad está en la raza el medio en el cual vive acrecienta su problemática negro y villero se complicó todo yo pensaba también como esto se sigue reproduciendo con otros términos primer mundo tercer mundo países desarrollados países no de desarrollo como políticamente se va poniendo como utilizando como otros modos de nominar esta situación pero que lo que todo el tiempo habla es de una superioridad de unos por sobre otros y de que lo mal que nos va es porque somos como somos y porque somos inferiores a esta Europa que sigue mirando este primer mundo que sigue estando ahí como ideal alcanzar bueno eso eso que plantea Adriana tiene que ver ya con la segunda parte o sea lo que plantea Adriana es justo para hacer el puente para ir a la segunda parte porque esto se hace se hace de esta manera con un positivismo que es funcionalista es decir ya el lenguaje que están usando Adriana es un lenguaje no del pasado es decir que toma elementos del pasado pero que se modernizó su desarrollado o desarrollado no existía en esas palabras en el modelo en el concepto en el positivismo la idea de superior inferior que plantea Adriana está mucho más vinculada con lo que sería el estructural funcionalismo de Talcott Parsons entonces Parsons era un gran estudioso de todo lo que es el modelo médico y ese es su contacto con la biología su contacto con lo que sería la base del modelo positivismo y también yo agregaría en los dos elementos la cuestión de la 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 raza vinculada con el contexto como el contexto potencia la debilidad como el medio potencia la debilidad eso es un tema todo es un tema interesante para pensarlo desde lo epistemológico también es decir la pobreza genera delincuencia entonces esta si yo afirmo esto estoy haciendo una afirmación fuerte pero la puedo hacer para decirlo rápidamente tanto desde la derecha como de la izquierda puedo decirlo de alguna manera y en realidad no sería la pobreza que genera delincuencia sino que la distribución de la riqueza es la que genera delincuencia que sería otra cuestión pero hay un libro de Hugo Míguez que se llama Los Pibes Chorros que plantea estas contradicciones en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en la introducción que habla un poco de los problemas del método en ciencias sociales y como a veces entramos en contradicción es decir creo que eso ya lo dijimos pero lo digo en este contexto cuando hablamos de factores del medio hablamos de una multiplicidad de factores sino de un no de relaciones unicausales Villa no es sinónimo de delincuencia aunque si eso esté impregnado o fuertemente inscrito en el imaginario el imaginario social bueno no sé si tiene alguna pregunta para hacer algo que que quieran decir les parece muy aburrido esto sincero ya estamos nos quedan tres semanas o sea ya estamos en confianza puedo decir esto es un plomo nadie se va a ofender son temas un poco teóricos para un sábado a la mañana pero me parece importante revisarlos fíjate cómo llegamos a la vida está bueno yo justo estoy preparando control social entonces lo asocio mucho a todo lo que tiene que ver con la criminología o sea el delincuente cómo va cambiando la visión pero está todo más o menos claro todo lo que fíjate que cómo si vos estudiás control social o sistema de disciplinamiento en la Argentina es inevitable es inevitable ir al positivismo es inevitable ir a José Ingenieros a Alombroso y a Garofalo y a estos autores que están como olvidados pero a sus libros están incluso están están en las bibliotecas o sea en las bibliotecas más oficiales digamos este y vale la pena revisarlo porque ahí uno encuentra la singularidad de la construcción del control social en la Argentina y también como nada es perfecto porque fíjense esto fíjate esto que se construye una especie de ingeniería del control social se construye una ingeniería del disciplinamiento se construye un marco explicatorio que es fenomenal porque es el que cree el 90% de la academia y el 90% de la población termina asumiéndolo como propio incluso siendo víctima de eso pero esta homogeneización que propone la educación de Agustín Álvarez Ramos Mejía que ya venía con las ideas de Sarmiento produce efectos que no estaban pensados efectos colaterales o sea la gente empieza a leer y empieza a leer otras cosas y empieza a hacer crítica en función de lo que va pasando en la sociedad y empiezan a aparecer escritores como Roberto Art y empiezan a aparecer escritores como los hermanos Tuñón que eran del Partido Comunista y empiezan a facilitarse la escritura de proclamas panfletos y llamados a la rebelión o sea que la generación del 80 y el positivismo también construye su propio final eso es lo que me parece interesante o sea no logran totalmente ese disciplinamiento porque hay algo que uno puede tomar del pensamiento de Foucault que es una que para mí es como clave sería como para mí uno de los elementos más importantes del pensamiento de Foucault que es un concepto que es muy sencillo Foucault dice donde hay poder siempre hay resistencia entonces acá tenés un tremendo poder pero también ese tremendo poder construye una tremenda resistencia que se va a ver más adelante va a ir creciendo lentamente a partir de la literatura a partir de la otra forma de narrativa a partir de de creación de un teatro distinto que va a ser más costumbrista pero que también va a criticar estas cosas el teatro de Armando Dicépolo por ejemplo el teatro de Bacareza son todo todo lo que es la narrativa argentina del siglo XX es muy interesante porque es fuertemente social pero para nada positivista ¿para dónde aprendieron a leer y escribir esos autores? en la escuela de Sarmiento en la escuela de Ramos Mejía en la escuela que teóricamente los disciplinaba o sea que en esa capilaridad donde se produce esa tensión poder resistencia es donde imagínatelo imaginémoslo qué sé yo imaginémos qué sé yo Armando dice por lo chiquito en el colegio aprendiendo a leer y escribir pero también pensando que vive en un conventillo y no estando de acuerdo con cómo vive y sufriendo esa forma de vivir y viendo las desigualdades bueno va a llegar un momento que va a escribir sobre eso y su hermano Enrique Santos Dicépolo lo va a hacer en tango entonces oh el hijo de un inmigrante que viene perseguido que no sabe de idioma que nunca aprendió a escribir bien que siempre escribió con falta de ortografía pero que es uno de los escritorios más importantes que tiene la Argentina que se llama Roberto Dard también fue ese mismo colegio uno se lo puede imaginar como compañero de banco y también escribió sobre sobre los efectos de la desigualdad y bueno y Art escribió Los Siete Locos y armó una revolución anarquista en un libro fabuloso como Los Siete Locos por ejemplo o El Juguete Rabioso entonces también hay una esa cuestión que no es solo teórica donde hay poder y resistencia se ve bueno uno lo estudia acá pero está en todos lados no puede encontrar en todos lados acá la ventaja de estudiarlo acá uno tiene como más data o más información con respecto a eso o sea que los sistemas de disciplinamiento nunca terminan de ser nunca son perfectos siempre hay algún lugar por donde escaparse y el propio dispositivo que se armó como hablaba Adriana recién que la guardia de la sala todo eso también generó bueno en el caso de salud mental una salud mental tremendamente contestataria como decíamos al principio entonces ¿qué pasó? Pavlovsky fue a misma facultad de medicina que los que estaban a favor del control social pero generó algo totalmente distinto eso es lo interesante de estas cuestiones también si uno lo mira desde el punto de vista del lado B de las cosas pero bueno si vamos al otro tema si me permiten vamos al otro tema que sería el otro modelo de intervención vinculado con el funcionalismo ahí es un poco lo que decía Adriana recién es decir fíjense la palabra bienestar social promoción social promoción familiar desarrollo social educación social patología social atraso bueno esas palabras nos vienen todas del funcionalismo desarrollo subdesarrollo sería como los grandes títulos es decir que estoy diciendo lo mismo que dije antes pero lo estoy diciendo con otras palabras lo estoy diciendo con más capacidad técnica entonces este ahí uno encuentra la idea de educación por ejemplo vinculada con la intervención la idea de patología social la idea de antisocial ya más vinculada con una idea de sistema que eso bueno no sé si en sociología a veces se estudia a veces no se estudia pero hay que estudiarse siempre para mí que es estudiar a Parsons estudiar el sistema social que es el texto de Parsons que él escribe en el año 38 pero que se va a usar después de la segunda guerra mundial o sea cuando termina la guerra en 1945 la segunda guerra mundial es decir entender la sociedad como un sistema que tiene que funcionar como una especie de máquina y ese sistema tiene está compuesto por subsistemas y cada uno de nosotros forma parte de esa maquinaria entonces si somos disfuncionales estamos agrediendo a todo el sistema entonces nuestra disfunción debe ser corregida si no alcanza esa corrección en función de lo que sería corregirlo mientras está en la sociedad lo tengo que sacar de la sociedad y lo tengo que internar para ver si lo puedo corregir si no llego a corregirlo lo voy a dejar internado lo ven imaginen rápidamente un ejemplo rápido sencillo de esto son los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires los gabinetes hoy no se tienen otro nombre ahora no se llama más psicopedagógico y ahí también hay diferencia de criterio porque cuando se crean los gabinetes se crean durante el primer peronismo pero el sentido de los gabinetes el primer peronismo tenía que ver con la detección de necesidades tenía que ver con la detección de necesidades en los chicos detección de problemas sociales vinculados con necesidades a partir de los 60 la época que empieza a tomar Adriana se empieza a buscar detectar la disfuncionalidad el chico que tiene problemas de conducta y aprendizaje porque los tiene porque tal vez los tenga porque hay alguna problemática familiar entonces trabajemos con esa problemática familiar y citemos a la familia para que venga a la escuela generalmente los trabajadores sociales suele ser nuestro primer trabajo por lo menos en ese espacio en mi caso fue así o sea mi primer trabajo ya con con el título primer trabajo rentado este y uno bueno entiende esa lógica entonces digo ¿por qué toda esa maquinaria hay una razón y esa razón se vincula con un marco conceptual se vincula con una idea de sujeto y va a mostrar o va a demarcar una forma de hacer una forma de intervenir entonces esta idea parzoniana de sistema social como una pirámide donde los estratos superiores se dictan las normas porque los estratos superiores son los que están mejor formados según siguiendo este pensamiento y tienen más capacidad y ese sistema está compuesto por subsistemas que interactúan entre sí creo que es bastante sencillo Luhmann toma algo de eso también Luhmann sería como un continuador de todo esto bueno quien es disfuncional el loco el que tiene conflicto con la ley el que no le va bien en la escuela el que no encuadra en un trabajo tiene cierta característica de disfunción que habría que corregir eso es bien estructural funcionalismo incluso si nosotros tomamos cómo llegan las ideas de Parsons a la Argentina a nuestro país llegan a través de Gino Germani que es el instituto de investigaciones que tiene nuestra facultad Gino Germani es un sociólogo italiano que migra a Argentina en la década de los 40 si yo no me equivoco estaba terminando la guerra o sea en ese periodo y muy influenciado le interesa mucho las ideas de Parsons pero las aplica a a a a nuestro país la que trabaja muy bien ese tema es Ana Arias en el libro pobreza y modelos de intervención social este Ana trabaja mucho eso esa es la tesis de doctorado de Ana yo tuve el honor de ser el director de tesis de ella y discutíamos mucho esta cuestión trabajamos mucho esta cuestión de relación Parsons-Germani y hay un tema una palabra que hoy no es tan usada en la academia que es la palabra marginalidad y Germani es el que nos trae ese concepto que es interesante también desglosar yo no sé hasta qué punto el concepto el concepto de marginalidad nos nos sirve hoy porque hoy estamos hablando más de inclusión y exclusión y desde la idea de marginalidad quienes están en la marginalidad están dentro de la sociedad metafóricamente hablando y metafóricamente hablando los excluidos están fuera de la sociedad o sea el modelo que me habla de marginalidad y de sistema social está muy vinculado a un estado bienestar presente e incluso un modelo keynesiano de la economía que es el contexto de Parsons también cuando Parsons decae las ideas de Parsons decae Parsons muere en 1979 cuando las ideas de Parsons decaen es justamente cuando ingresa a la escena mundial del neoliberalismo se destruye el keynesianismo y se destruye el estado de bienestar Portantiero que seguramente lo conocen Portantiero fue decano de la facultad un gran para mí un gran profesor yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en Flaxo decía algo que a mí me quedó muy grabado decía no hay Parsons si no hay estado de bienestar no hay Parsons si no hay modelo keynesiano de la economía pero el fantasma yo agregaría el fantasma de Parsons sigue estando presente en las prácticas entonces este esto que planteaba Alejandra vinculado con el estudio del el control social el estudio del disciplinamiento si lo digo más en clave Foucaultiana también dialoga con un para qué de Parsons y el para qué de Parsons tiene que ver con la idea de una forma de entre comillas cuidar la sociedad de aquellos que la puede disolver es muy parecido a los positivistas también querían cuidar la sociedad de aquellos que ellos consideraban que lo podía disolver imagínense el temor que tenía la generación del 80 vuelvo un poquito a lo anterior en 1910 cuando Buenos Aires era una ciudad donde el castellano era el segundo idioma se hablaba más lenguas que el castellano incluso había más diarios en otros idiomas que en castellano había diarios en alemán diarios en inglés diarios en italiano diarios en catalán incluso creo que también había diarios en yiddish entonces eso habla de una generación que dice ¿qué hacemos con todo esto? con toda esta población que acaba de llegar que no era la que esperábamos que encima viene con ideas anarquistas tiene ideas socialistas tiene ideas comunistas bueno aleccionemos usemos el control social ¿qué dispositivo tenemos? trabajemos con los hijos la escuela ¿qué otro dispositivo tenemos? la criminalización usemos al hombroso ¿qué hacemos con los intermedios? pensemos en institutos de menores bueno volviendo a Parsons también hay una idea de disolución de la sociedad y esta idea del sistema social fíjense como las palabras perduran ¿no? porque uno dice estoy a favor del sistema estoy en contra del sistema ¿de qué sistema? es el sistema social de Parsons de eso estamos hablando este que dialoga también con la idea de teoría de los sistemas y con la teoría social de Luhmann que sería como otra cuestión con Parsons también termina la universalidad de de las ideas en el sentido de la universalidad de la palabra familia por ejemplo o sea ¿qué queremos decir cuando decimos familia? ¿o qué queremos decir cuando decimos rol paterno o rol materno? hoy hablaríamos en mi opinión hablaríamos más de papeles y de familias incluso en el contexto de 1938 cuando Parsons escribe el sistema social nadie se podía imaginar una familia producto del matrimonio igualitario era considerado patológico incluso penado por la ley la homosexualidad estaba penada por la ley tenía severos castigos según los países menos aún pensar en un matrimonio igualitario sería como el ejemplo de la disfuncionalidad sería tapa de diario un matrimonio igualitario en 1950 en Estados Unidos entonces bueno esas construcciones a eso a eso me refiero entonces la construcción de problemas sociales la construcción de incluso de la idea de necesidad ya no se vincula en Parsons con los derechos sociales sino que se vinculan con los atributos personales o sea hay un intermedio diría yo tenemos el positivismo tenemos un intermedio que tiene que ver con un gran avance de los derechos sociales en todo el mundo que es un fenómeno de posguerra y un inicio de un retroceso que tiene que ver con la guerra fría a partir de la década de los 60 entonces las necesidades ya van a ser detectadas por especialistas que van a decir la necesidad de este grupo es esta o aquella y esos especialistas muchos van a ser trabajadores sociales también van a ser sociólogos también van a ser operadores comunitarios incluso van a ser psicólogos avísenme si se cansan ¿vamos bien así seguro? ¿sí? y va a haber una gran búsqueda de la disfuncionalidad les doy un ejemplo sencillo en 1962 Kennedy lo matan en el 63 se promulga en Estados Unidos la ley Kennedy la ley Kennedy era la creación de centros de orientación familiar en los lugares de mayor conflictividad social de los Estados Unidos que era el sur porque había una conflictividad social vinculada con la lucha de los derechos de los afro norteamericanos y de los hispanos que eran centros como podríamos decir como centros de salud pero eran centros de orientación familiar manejados por trabajadores sociales fundamentalmente y en segundo lugar psicólogos que lo que hacían era reafirmar los valores de la familia estadounidense los valores puritanos de la familia estadounidense frente al disvalor de la familia que se había conformado a partir de la cultura afro que ya tenía su propia construcción y la cultura de los hispanos que era mucho más histórica que el afro que se tuvo que construir con retazos de lo que había esos centros bueno se llama si buscan ley Kennedy 1962 se van a encontrar con esos centros y están citados por Emiliano Galende que es un otro autor argentino también muy vinculado con el tema de la salud mental y en mucho diálogo con lo social tengo la suerte de conocerlo Emiliano y es una persona que es un psicoanalista muy 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 metido en temas sociales ¿estamos claros más o menos por acá? y aparece la idea de bienestar social fíjense los ministerios se llaman de desarrollo social de bienestar social ya estamos en un lenguaje mucho más actual las secretarías de promoción social cuando se crea el Senareso hoy Hospital Laura Bonaparte en la Argentina se crea dependiente de la Secretaría de promoción social en el año 73 en la Argentina es decir se crea una institución especializada en adicciones con la idea de que la cura se vincula con la promoción social con hacer que la persona se reinserte socialmente por eso se llamaba Centro Nacional de Reeducación Social o sea el consumo problemático como lo llamamos hoy la drogadicción como se llamaba en ese momento era una desviación que debía ser reeducada creo que es bien está bastante claro o no lo ven? bueno y por otro lado también en clave de intervención algo que dijimos al principio creo yo siempre lo planteo al principio pero lo podemos decir con más profundidad más o menos ahora es el uso de elementos de la sociología para la intervención del trabajo social es decir como sé que hay bienestar social voy a empezar a usar variables e indicadores no sé si soy claro ahí es decir variables e indicadores que lo que lo que plantean es este bueno indicadores de bienestar social incluso lo siguen usando hoy es decir hoy tenemos indicadores de desarrollo que tiene que ver con la cantidad de conexiones eléctricas que tiene una población por ejemplo a nivel mundial entonces bueno en ese sentido la idea de indicador social va a atravesar la intervención en los informes sociales eso lo hablamos creo cuando hablamos de registro entonces ¿de dónde viene esa idea de indicador social que atraviesa el informe social y se vincula con la idea de bienestar social promoción social y desarrollo social del pensamiento funcionalista parzoniano y del contexto de la década de los 60 que es un contexto fuertemente diría fuertemente conflictivo desde el punto de vista político hasta acá tiene alguna pregunta comentario yo voy a cerrar la ventana porque no sé dónde están ustedes pero acá tiene alguna tormenta impresionante la tormenta todavía no llega pero vamos a escuchar Alejandra vos estás lejos de la tormenta bueno ahí no podía poner el micrófono sí, sí está lejos acá está medio nublado pero está lindo acá se está como nublando también estoy más al fuerte que vos les debo a la humedad nada más bueno allá algo les va a llegar no con la última tuvimos suficiente allá está no acá está llegando está fuerte pero bueno por eso serían como los los conceptos más más importantes para conversar y dentro de lo que estábamos hablando vinculado con el modelo este de Parsons aparece algo que tiene que ver mucho con la década de los 60 que es el paradigma de la modernización es decir necesitamos modernizar la sociedad fíjense como las cosas siguen quedando y a partir de modernizar la sociedad hay que modernizar a las personas que habitan la sociedad entonces los subdesarrollados que decía que nombraba Adriana bueno hay que modernizarlos hay que intervenir sobre ese subdesarrollo entonces fíjense que un recurso no solamente tiene que tener desde esa perspectiva tiene que tener la función de resolver algo sino que también tiene que ser eleccionador no sé si soy claro lo ven o lo ven digo la escuela como recurso resuelve el problema de educación pero también tiene que enseñar a vivir en sociedad tiene que enseñar a cumplir con determinadas normas un poco lo que hablábamos antes de los orígenes y ahora mucho mejor y mucho más sistematizado a partir de digamos de estructural funcionalismo el pensamiento de Parsons y en este caso el paradigma de la normalización y acá aparece la idea de modernización también como una evolución aparece de vuelta el sociologismo biológico es decir el evolucionismo social que mencionamos antes pero de una manera mucho más técnica mucho más jesquillosa mucho más cuidada 40 años después que el positivismo del principio del siglo XX bueno entonces como para ir redondeando y si quieren ir terminando aquí se nos hizo un poco más corto diría tenemos dos modalidades de intervención que son claves en términos de que positivismo y funcionalismo están presentes hoy en las prácticas están presentes hoy en las instituciones están presentes hoy en la lógica institucional y dialogan todo el tiempo con la intervención yo agregaría también están muy presentes en el sentido común y hay momentos donde hay mayor presencia y momentos donde hay menor presencia tanto en el sentido común como en las prácticas como en las instituciones hay momentos de mayor dureza de este pensamiento y momentos de mayor liviandad no sé cómo decirlo mayor posibilidad de manejo de esta forma de pensar lo ven más o menos te hago una pregunta sí a la intervención profesional digamos durante el peronismo más o menos en qué línea la pondrías en esta funcionalista en ese caso sí yo la pondría en un intermedio porque si uno yo tuve la oportunidad de trabajar por ejemplo con con los reglamentos de cómo eran las misiones y funciones de los trabajadores sociales en la fundación Eva Perón y no tiene que ver ni con el positivismo ni con esto con esto es lógico porque eso todavía no había aparecido esto último estamos viendo esto va a aparecer después en Argentina esto llega en la década de los 60 o sea cinco años después de la caída de los peronistas entonces yo lo que encuentro ahí una forma de intervención diferente que tiene que ver con una idea de llamémosle dignidad que tiene que ver con una idea de restitución de derechos está muy fuerte en los reglamentos hay un textito que yo escribí que se llama política social subjetividad y poder que tiene que ver con la historia de la fundación yo estoy haciendo ahora mi tesis de postdoctorado sobre la fundación por eso estoy estudiando bastante esos temas y es una forma de intervención digo para no dar muchas vueltas para ir a lo concreto en ejemplos por ejemplo los institutos de menores desaparecen se transforman en hogares y los hogares son abiertos y empiezan a reducirse en tamaño de chicos que los habitan y tienen que tener una arquitectura que sea amable que sea linda la ciudad de los niños que conozca la plata y si alguna vez van a la plata porque no fueron y pasen por la ciudad de los niños la ciudad de los niños era un hogar de menores que la leyenda urbana dice que Walt Disney la conoció y se copió y soy Disneyland pero si cuando uno mira la ciudad de los niños la recorre se encuentra con una ciudad donde no solamente los chicos vivían sino que aprendían en su vida cotidiana cómo funcionaba la política porque tiene la ciudad de los niños tiene consejo deliberante tiene cámara de diputados y todo seguro que alguien la debe conocer todo está hecho en tamaño mínimo los asientos están hechos en tamaño mínimo yo eso recién lo volví a ver se entiende lo que digo tamaño niño significa que los adultos nos cuesta sentarnos en casa yo eso recién lo volví a ver en Venezuela cuando se crean los los que serían los tribunales vinculados con los derechos del niño esa forma arquitectónica en el 2008 2006 estuvimos haciendo una capacitación allá siguiendo con la forma de intervención no podía haber muros en los en los hogares debía el hogar de menores de la fundación tenía que ser visto de afuera y de adentro verse el afuera si quieren ver un ejemplo de hogar de eso y de intervención de eso de lo arquitectónico ahora estamos en pandemia pero el museo que está el museo que está en la calle Tagle ahí eso era un hogar esa casa donde es el museo era un hogar que está hecho de una construcción de super lujo entonces hay una idea de por ejemplo evitar la internación función del trabajador social ubicar familias para los chicos que están internados trabajar con las escuelas o sea se prohíben las escuelas adentro de los institutos porque todo era pensado en el afuera no sé si estoy recordando pero para contestarte algo en términos de intervención el hogar de la empleada olvidemos no de los niños los hogares de la empleada que eran hogares que se creaban para las mujeres que llegaban a las grandes ciudades sobre todo a Buenos Aires con la idea de conseguir trabajo y no tenían donde ir y el hogar de la empleada tenía que tener cada piso tenía que tener un estilo mobiliario diferente cada piso tenía que tener una sala de música tenía que tener un centro comercial abajo y la función del trabajo social era acompañar la búsqueda del trabajo de esas mujeres porque era para mujeres y obviamente era un lugar absolutamente abierto se entraba y se salía la hora que se quería era una especie de hotel gratuito entonces hay una intervención diferente que no está muy estudiando no sé si te estoy contestando no me acuerdo quién preguntó yo es como un conjunto de cosas no es solamente el hacer eso está bien claro de los reglamentos por ejemplo el hacer vinculado con la búsqueda de dignidad es decir controlar que la comida sea de la mejor calidad controlar que la ropa que tengan por lo menos tres o cuatro juegos de ropa y que los chicos elijan la ropa o sea sacar los uniformes sacar ese famoso corte de pelo que uno que reaparece en la película crónica de un niño solo por ejemplo de Eduardo Fabio se les rapaba en la cabeza a los chicos por el tema de los tíos eso se prohíbe o sea que es como una especie de mix de cuestiones bastante interesantes y después mucho trabajo territorial diríamos hoy o comunitario a través de células mínimas que eran enfermeras y trabajadoras sociales que recorrían el territorio y decían bueno en este lugar sería conveniente hacer un centro de salud un hospital un hogar lo que fuese en coordinación también con el sector salud hay mucho para hablar ahí tu pregunta para mucho digo si me voy a salud aparece la figura del alta social que esa esa figura la pone Carrillo Ramón Carrillo que era el ministro de salud que una persona no podía ser dada de alta a un hospital hasta que no se resuelvan sus problemáticas sociales entonces había que trabajar mucho el afuera en un contexto que era muy favorable para resolver el reposo y en un contexto también donde las internaciones por la capacidad de respuesta de la medicina de cada de 40 eran mucho más largas y mucho más prolongadas que ahora entonces había más tiempo para trabajar la cuestión social los aspectos sociales que tenían que ver con el proceso de salud de enfermedad de la persona incluso a mí me encanta el tema los hospitales y eso hoy se ve todavía uno lo puede ver los hospitales tenían cine los hospitales que crea la fundación tenían cine porque las internaciones eran tan prolongadas pero se estaba en una situación de convalecencia donde se podía uno movilizar que las películas que se estrenaban los jueves o siempre se estrenaban los jueves en el centro de Buenos Aires se estrenaban en los cines de la fundación en los cines del estado entonces hoy lo que uno si vas al hospital Evita de Lanús o el hospital Eva Perón de San Martín uno se encuentra con un anfiteatro y le va a encontrar una forma de cine y había se hacía cine y teatro no era para congresos también se usaba para congresos o sea eso eso era todo eso es intervención es interesante para mí está muy mezclado no solamente un hacer sino cómo construyo un hábito en función de ese hacer y cómo eso se vincula también con el con el deseo con la perspectiva que las personas tienen acerca de lo que debería ser con la cuestión de la dignidad me da mucho para hablar no quiero sacar de tiempo sacarles tiempo con esto pero te doy un ejemplo y digo bueno las fuentes porque de la fundación hay muy poco material porque fue destruido todo o sea se consigue material en otros idiomas en italiano hay poco material en castellano pero yo lo que hice y lo que estoy volviendo a hacer porque lo que hice en algunos trabajos preliminares fue trabajar con toda la crítica de la fundación lo interesante es trabajar siempre con la otra cara de la moneda con el otro lado y hay un libro que se llama que creo que debe estar en pdf yo tengo el libro que se llama el libro negro de la segunda tiranía donde todo esto que yo acabo de describir de la fundación es criticado y está diciendo que eso es un gasto excesivo ¿cómo le van a dar tanta ropa a los chicos de los hogares? ¿cómo van a tener tanta diversidad en la comida? porque si no tienen poca ropa nunca van a aprender a ser ciudadanos van a ser formados con que todo les viene de arriba eso lo dice textualmente la comisión investigadora de la fundación Eva Perú entonces hay mucho como para charlar ahí o sea sería para otro encuentro y es un speech bastante usado también para los planes sociales bueno fíjate como las cosas van y vienen digo si quieren como para terminar hay una anécdota que cuenta contaba un gran escritor que llamaba Castiñera de Dios que cuando se empieza a hacer o sea en la época de la fundación de la Perón había como problemas de habitacionales como los hay ahora que ahora son mucho más complicados difíciles y terribles en esa época también había problemas habitacionales porque había mucho movimiento de población hacia las grandes ciudades porque las economías regionales habían estado quebradas en la década del 40 bueno la gente ya estaba acá ya estaba en Buenos Aires ya estaba en Córdoba ya estaba en las grandes ciudades en Rosario entonces está la discusión qué tipo de política habitacional se hace se construyen viviendas o se hacen créditos y se hacen las dos líneas la más chica es la de las viviendas porque si uno mira las políticas habitacionales del primer peruanismo fue más otorgar créditos para que la gente hiciese la casa que quisiese y adquiriese el terreno que quisiese adquirir que la vivienda prehecha tipo monobloc y eso prácticamente no se hizo pero si hubo una línea de viviendas que se hicieron que los que conozcan Buenos Aires la pueden encontrar en el llamado barrio Saavedra que se llamaba barrio Perón no sé si alguien conoce esa zona de Buenos Aires es Constituyentes y General Paz Galván y General Paz hoy es un barrio que parece un barrio parece San Isidro en Buenos Aires la fundación que hizo ahí construyó casas muy estilo Hollywood o sea con techo de teja con jardincito de dos plantas también de una planta y Castillegui de Dios este autor que yo mencioné recién que tenía una visión muy especial digamos de lo que de la argentinidad por llamar de alguna manera decía se reúne con Eva Perón y le dice pero este no es el modelo de casa de la argentina este modelo de casa es de Hollywood este modelo de casa es el que se ve en las películas y la respuesta de Eva Perón fue pero este es el modelo de casa que la gente quiere este modelo de casa que la gente desea porque no vamos a hacer el modelo de casa que la gente desea y vamos a imponer el modelo de casa que nosotros pensamos que es el argentino y como tenía mucho carácter se hizo el modelo de casa que ella quería y esos barrios son para recorrerlos son para recorrerlos hoy son carísimos además comprar una casa ahí es hablar de muchísima plata pero eran barrios obreros este pero bueno no sé les estoy armando un tour por la ciudad de Buenos Aires así que hoy no porque llueve bueno disculpen si fue muy teórico lo de hoy la idea era trabajar con 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 lo conceptual con lo más vinculado con con la teoría sociológica y con la filosofía espero que lo hayamos completado y bueno nada si no tienen ninguna pregunta duda inquietud cortamos estamos bien Adriana todo bien si todo bien bueno Vanina vos seguís estando así que cuando tengamos los materiales de esta clase lo subimos y la grabación también si hoy tuve un problema de salud Maya que es nuestra experta en grabaciones y estoy grabando yo así que no sé cómo va a quedar esta clase bueno esperemos que que salga bueno vamos vamos después vamos a ir al classroom también y Alexis nos compartió el informe el informe así que también lo vamos a subir si bien lo pasó por el whatsapp lo vamos a subir también al classroom muchas gracias Alexis y denle una ojeada no digo léanselo todo pero denle una ojeada y se van a encontrar con todo lo contrario a lo que yo les dije de lo que decía Ramos Mejía lo que decía Ingenieros es muy interesante o sea hacer dialogar los opuestos es lo mejor pero bueno buen fin de semana nos vemos el sábado pasen la vida adiós chau buen fin de semana chau chau